Y también aquí en la Ciudad de México, pero en la Alcaldía Benito Juárez, una mujer fue atacada sexualmente en su domicilio, ojo eh, por un hombre que vestía uniforme de la Comisión Federal de Electricidad. La víctima fue engañada por el sujeto, quien logró entrar a la casa y la agredió. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal de la Fiscalía Capitalina para iniciar la investigación.